Bueno y comenzamos la segunda parte a toda pastilla porque evidentemente fíjense ustedes son las 5 de noviembre riguroso directo, 22.17 de la noche así que vamos con ritmo Empezamos con varias primicias para que ustedes sepan algunas cuestiones mire, ya les decimos que Teresa Berastegui de Ciudadanos ha sido nombrada delegada del Comité Ejecutivo en el área de coordinación de los grupos institucionales en Canarias básicamente, fíjense ustedes con este nuevo cargo se convierte en la responsable de todos los asuntos políticos de Ciudadanos en Canarias mañana seguramente lo verán publicado en varios rotativos pero aquí le adelantamos que Teresa Berastegui en Ciudadanos tiene nuevo cargo un cargo de responsabilidad y les anunciamos también que desde África la responsable de la OPE Más Justa nos informan que ya está autorizada la acampada para este próximo fin de semana para el sábado y domingo en el que evidentemente se producirá esta acampada a las afuera de la Candelaria si no estoy yo equivocado así que ya cuentan con autorización ya saben que están acampados en otras islas así que les adelantamos también esa información les pido a los compañeros que pongan en pantalla el informe jurídico realizado por a petición del propio presidente del gobierno de Canarias para que tengan constancia de que sí que existe y que concretamente en el punto 2 no sé si los compañeros pueden ponerlo en pantalla podrán ustedes leer justo el punto claramente existe la posibilidad de modificar el sistema para la configuración de las listas de empleo exigiendo para ello en los jurídicos seguir el correspondiente procedimiento para la reforma normativa y contemplar en la norma resultante el respecto de los derechos preexistentes bien claro queda el punto número 2 y si se fijan en la parte inferior de la pantalla están las peticiones y la firma Seferino J. Marrero que es el responsable secretario general de presidencia del gobierno y Francisco Plata Medina vice consejero de los servicios jurídicos así que evidentemente el informe existe como han podido ver ustedes en pantalla ¿Algo que añadir Maite? Sí a ese señor se refería en su Facebook como has leído ahora mismo Patricia Hernández con lo cual el informe está lo que les queda es si todos tienen voluntad aquí lo ha manifestado ahora mismo Javier Abreu estoy con los trabajadores Patricia ha dicho si hay un informe jurídico favorable entonces yo sinceramente lo que apelo es a la responsabilidad de este gobierno del gobierno de Canarias y tanto Fernando Clavijo que ha presentado su grupo parlamentario coalición esa PNL que tomen la decisión ya en consejos de gobierno y dejen de marear a estos trabajadores del ámbito sanitario Muy bien pues dicho queda como ustedes han visto estamos aquí para informarles leeremos muchísimas gracias les quiero dar las gracias porque hay estamos inundados al mensaje poco a poco iremos dando lectura a alguno de ellos y los pondremos también en pantalla para que ustedes tengan constancia de los mismos pero si les parece les pregunto y a los contertulios y empezamos por esto de las tarifas eléctricas y las bajadas desde el ministerio José Manuel Soria indica ahora mismo que en diciembre en diciembre bajará se apunta una bajada de la tarifa eléctrica beneficiándonos naturalmente todos los ciudadanos claro el ministro de industria ha apuntado que hoy que se intentará destinar el superávit eléctrico fíjense ustedes el superávit eléctrico a bajar la parte regulada de la tarifa los denominados peajes en la próxima revisión de diciembre coincide que la revisión es en diciembre y sinceramente yo no yo no creo que nada tenga que ver que el próximo 20 de diciembre se celebren las elecciones generales aunque visto así diciembre 20 de diciembre creo en las palabras del ministro y ¿quién lo dijo eso? y quizás la gente ¿quién lo dijo? en julio en julio lo dijo el ministro eso ¿lo dijo en julio? en julio textualmente Soria dice que la bajada de la luz se aplicará entre agosto y diciembre porque efectivamente el déficit que había de tarifa se convirtió en el año 2015 en un superávit entonces el ministro explicó que de agosto a diciembre y ha llegado ahora se produciría la bajada real en la tarifa en lo que paga el consumidor porque la parte regulada se podría ver beneficiada de que ya no hay ese déficit de tarifa de todas formas fíjense usted por lo cual el electoralismo no es entre agosto y diciembre de todas maneras por eso decía que yo creo en las palabras del ministro y entiendo que a lo mejor la gente especula por especular ¿qué creen ustedes? a ver yo si ves una factura de la luz lo primero que o sea no pagamos lo que gastamos de luz pagamos impuestos la mayoría son impuestos con lo cual a mí que me diga que va a bajar la luz esa es la parte regulada a la que se refiere el ministro si después me lo metes por impuestos total o sea que yo estoy pagando y los recibos tremendos y otra cosa que quería comentar Endesa aquí en Tenerife ha dicho que ningún ciudadano que viva en la isla se va a quedar sin luz porque lo pagarán ellos es mentira lo pagarán le meten el rebote a los ayuntamientos pero te sale el titular de que ningún ciudadano se va a quedar sin luz cuando se la corten digo pero bueno como que no claro si la paga el ayuntamiento pero también tendrá que preguntar al ayuntamiento todos los ayuntamientos tienen dinero también habrá que ser un poco responsable dejemos de pagar todo es que eso se presta eso Endesa mañana a partir de mañana ya lo pago yo no lo digo lo dice Endesa se harán cargo de los recibos de la luz a los dos días te están cortando la luz eso seguro vamos pero bueno ellos dicen que no que si no lo pagan ellos los ciudadanos lo paga el ayuntamiento se han llegado a ese acuerdo pero bueno y hablando del debate que teníamos sobre el tapiz es decir usted cree que estas palabras de la bajada de la luz en diciembre tiene algo que ver con el 20 o no es que sale toda hora lo que pasa es que me creo a mi compañera Maite que dice que lo había dicho mira iba a sacar la tabla pero espera la noticia es de julio si Maite pero ya sabíamos que habían elecciones en diciembre mira que es inteligente el ministro sabía que habían elecciones ahora pero permíteme ustedes porque si hay alguien que algo sabe de este programa de luz y de contadores y de contadores y de estabilidad y de bajada es don Pedro Martín no diga eso porque la gente me llama a mi casa lo dijo José Manuel Soria si lo dijo don Julio me da igual esto es electoralismo puro y duro el señor Soria le vengo diciendo yo mandando un buen recado que podría atenderme ya el problema no es pagar el recibo señoras y señores ya es para ver quizás yo le he dicho que está haciendo el gobierno a nosotros su coche usted tiene el coche yo espero que no nos corte la luz no contésteme usted tiene el coche se lo habría dado alguna vez entonces yo pregunto una cosa los contadores de la luz no saberían no o sea no se va a revisar llamamos a industria no nos hacen caso la gente va a poner fíjese ustedes que es la denuncia el problema de la gente no es pagar el recibo el problema son las contrataciones una persona compra un piso y el contrato está al nombre de otra persona y lo va a cambiar a su nombre y tiene que cambiar todo el cuadro y toda la instalación una persona va a poner la luz y vive aquí y enfrenta y luz y mandan lo que el otro día hicimos el comentario mandan a a una subcontrata de subcontratas de subcontratas bueno para que la gente entienda eso quiere decir que una operación que usted puede hacer vamos a poner por cerrar los números 300 euros si se ha podido gastar hasta 20.000 si no no si están cobrándole a la gente 20.000 me han escuchado bien 20.000 euros una obra pequeñita que se puede reducir y la multiplican por la subcontrata no vete hasta subcontrata con quien que es todo el mundo ahora te hacen poner un armario con velas más romántico te hacen poner un extintor te hacen poner un contador para caja a la escalera esto es la locura y para eso tenemos nosotros un gobierno que le pagamos nosotros con nuestros impuestos y no nos defiende defienden a empresas privadas pero donde estamos llegando y ya para terminar el señor Soria dijo también que en su casa pagaba 200 euros de todos los meses pues si vives en la laguna colega pagabas 400 si con los fríos con los fríos usted que opina electoralismo o pura casualidad no yo vengo en plan iluso eso no es campaña para nada porque en julio solo sabíamos que las elecciones eran el 20 de diciembre pero eso en julio ya lo sabíamos que el 20 de diciembre iban a ser las elecciones este hombre es tan generoso tan sumamente generoso que ha decidido darnos este aguinando por navidad coincidente todo los millones todos en reyes todo ahora para navidad todo el mundo contento vamos a ver seamos serios de una vez de verdad que lo dije antes lo repito y no me canso después de mucho pensar que es lo que más me dolía de los políticos es que me consideren estúpida es que me consideren tonta es que a mis vecinos lo estimen es que vengan con las mismas costumbres de antes señores estamos en pleno siglo XXI hemos pasado y estamos metidos en una crisis tremenda que se ha llevado por delante sueños voluntades y familias completas ya no estamos para que nos mientan sea honesto hoy en día los vecinos agradecemos Javier Abreu que está cansado de las amenazas y los chantajes usted ha visto la cantidad de titulares que ha dejado aquí esta noche cansado de amenazas chantajes de políticos en siglo XXI que parece que actúan como políticos de otras épocas escuche lo que van a poner los compañeros usted escuche usted escuche escuche bien que llueva dinero que llueva dinero que llueva dinero que llueva dinero está lloviendo dinero hasta casualidades llega el maná el maná de Canarias y no maná del cantante que llueva dinero venga vamos porque AENA prevé 120 millones en este caso para unir y ampliar dos terminales en el sur en el aeropuerto Reina Sofía La Chumbera Red Eléctrica y ahora también AENA con 120 millones de euros la ministra de Fomento Ana Pastor anunció en el día de ayer que AENA Aeropuertos Españoles invertirá 120 millones en un nuevo edificio de 16.000 metros cuadrados que conectará con las actuales terminales de pasajeros en el aeropuerto Tenerife Sur escuchen ustedes bien ahora el acuerdo está pendiente de aprobar por el Consejo de Administración de la empresa controlada por el Estado en el 51% y el 49% en capital privado quédense con ese dato está pendiente de aprobación y como aquí llueve dinero que llueva estos son cantos de sirena promesas electorales llueve dinero en este caso ahora para Canarias esto es a lo que se refería José Manuel Soria con escuchen que llueva dinero que llueva esto se refería a lo mejor el señor José Manuel Soria cuando decía es el momento de Canarias ahora empezamos a la inversa si les parece Dora otra mentira otra mentira más vamos a ver ya no vamos a ver no se puede acusar a nadie no quiero ser Soel no quiero ser nada lleva gobernando cuatro años usted no ha tenido tiempo de explicarnos a los canarios que en el último año en el último trimestre y en el último mes de usted ser ministro antes de ser cesado o estuviera de ministro interino y con la música conseguimos animarte el tono de voz pero además ¿lueve dinero para quién? porque encima no llueve para todos porque en vez de llover dinero para supuestas ampliaciones de aeropuertos son 120 millones Dora para Canarias supuestas ampliaciones de carretera no llueve dinero para emplear a todos estos que nos están viendo en este momento y gracias a sus contribuciones en el empleo podamos hacer carreteras nosotros no es más fácil no es más fácil yo ya no sé lo que es fácil porque fácil evidentemente parece que no es nada ni siquiera poner de acuerdo a los políticos cuando presuntamente ya están de acuerdo puestos ellos solos pero tampoco cuando llega el momento de ratificar de exponerlo ¿dónde? ¿en qué lugar dicen ustedes? ¿exponerlo dónde? en los presupuestos generales del Estado sea los del Estado o los de Canarias no pasa y no se plasma Don Pedro ¿yo de dinero? ¿qué llueva? Yo de dinero yo en este caso voy a decir una cosa esto es una partida esto es una partida por lo que yo he leído esto es una partida que ya estaba y para mí el mérito es el presidente del gobierno de Canarias al rey lo que es el rey y Zapatero fue el que firmó gran parte del recibo de la luz con los renovables así que el déficit avisario no, no, pero lo asumo Don Pedro no tengo ningún problema lo que no vais a mentir yo no estoy en ningún partido político así que hace tiempo venimos coincidiendo un montón de cosas pero hoy no vamos a coincidir hoy estoy de acuerdo o sea fuera de esto por lo que he leído de esto es una partida que ya ENA la tenía ENA está trabajando como pero don Pedro ¿por qué no se la tiene? de presidente del gobierno usted está siendo muy claro y yo se lo agradezco pero yo le pregunto para que también me responda pero claramente y contundentemente como hizo antes hay aquí una pequeña traquiñuela no sé si es una trampa si es la forma de exponer las cosas o expresarlas pero es que aquí dice el acuerdo está pendiente repito el acuerdo está pendiente de aprobar por el consejo de administración de la empresa es verdad que en el 51% lo controla el Estado pero y no es mejor que se lleve al consejo de administración de la empresa se apruebe y luego se anuncia quizás tendría que ser así yo lo pregunto claro pero entonces ¿quién no garantiza que el 21 de diciembre? la parte política sí yo una vez lo digo a un alcalde un alcalde fue una vez lo que pasa es que no lo grabé porque se lo llevo a grabar casi nada en un terreno de protección y dice hazlo que dé la gana y yo le dije ¿quién te garantiza que tú estás en mayo aquí colega? don Pedro y si el dinero ya estaba ¿por qué no se dio? eso es buena pregunta y ¿quién garantiza que si ese consejo de administración esa es la mejor consejo de administración no se celebra antes del 20 de diciembre a lo mejor el 20 de enero se celebra el consejo de administración y no entra esa partida esa es buena contestación una pregunta don Pedro disculpa compañero solo una pregunta adelante don Pedro y si usted dice y yo le creo a usted más que a Soria ¿es verdad? usted dice que ese dinero estaba antes porque esperaron una última hora para mandarlo ¿cuál? o para conveniarlo ¿cuál? los de AENA no pero Soria no tiene nada que ver con AENA es la ministra bueno quien sea el mismo gobierno no pero lo que es una cosa esto es un proyecto esto para mí es una gestión por lo que me explicaron y yo he leído del presidente del gobierno de Canarias entonces se han puesto de acuerdo y se lo han metido venga que llueva que llueva dinero ten en cuenta una cosa que muchas veces a veces criticamos al gobierno central y al gobierno central por no llevar la documentación y no cumplir los requisitos como ayuda europea le echamos la culpa a Madrid y no es así tampoco no estoy comprobado y también tenemos que ponernos a veces de acuerdo porque luego cuando llegan los dineros lo que no nos podemos es quejarle que lleguen los dineros nosotros fíjense que llueva dinero que llueva más que llueva todo lo que toque pero bueno eso ya que sería incapacidad de gestión que se devuelva dinero que llegue a Canarias en cualquier caso Ana Mendoza le voy a preguntar a usted por Ana Pastor porque en este caso como son tocallas pues me gustaría preguntarle ¿seguro? no hombre yo quería hacer un ofrecimiento ya que Ana Pastor está viniendo tanto a Canarias y nos está dando tantas buenas noticias porque da la sensación de que el gobierno estatal ha mandado a Ana Pastor a Canarias pues no sé como si fuera a plantar dinero como si fuera Papá Noel o los Reyes Magos porque se nos han adelantado Papá Noel y los Reyes Magos sí sí en casa no se alarmen se ven que han pedido la carta y ya están viniendo los regalos la cuestión es si en forma de anuncio o en forma de realidad si no Pedro y ya que está Ana Pastor y se acercan las navidades y hablamos de tarifa eléctrica y descuentos eléctricos ¿no debería ser ella el encendido de la luz? ¿de qué? de las navidades con tanto regalo lo digo porque yo quería ¿qué se cree? ¿se cree esto o no? yo voy a ampliar si me dejas un poquito yo te lo amplio vamos a ver las infraestructuras ojalá ojalá fueran 120 millones para el aeropuerto y me quedo corta para Tenerife Sur que no se ha tocado una piedra desde que se inauguró pero ahora voy más o sea comparamos la infraestructura de Tenerife Sur con la de Gran Canaria que está súper moderna comparamos la infraestructura de Santa Cruz de la perdón de La Palma ese aeropuerto que no sirve absolutamente para nada Europa no nos va a dar ayudas ya tenemos la prueba ¿no me digas a mí que el aeropuerto de La Palma no sirve para nada? no cuando se supone la terminal ah la terminal me refiero a la terminal porque esa terminal o sea tú estás viajando mucho Dailo y tú has visto que la mitad más de la mitad está cerrada por eso digo como que no sirve para nada es un aeropuerto que se supone que va a solucionar a los viajeros de La Palma por los próximos 500 años pero espérate voy más allá ahora con lo de Tenerife Sur vamos a ver tenemos según la señora Pastor los 120 millones es para unir la terminal 1 de la terminal 2 y ampliarla espérate pero ¿cuál es la terminal 2? ah yo iba a llegar ¿cuál es la terminal 2? pues unas instalaciones perdona unas instalaciones que están hechas hace muchísimos años que están cerradas con lo cual ahora habrá que arreglarla y encima no tuvieron la imaginación de ponerle los fingers que son los pasillos para entrar directamente al avión o sea que no me vengan aquí a decir que van a poner un edificio perdona doble de acabo un edificio para unir la T1 con la T2 no tenemos T2 señora no hay T2 será parte del nuevo edificio de los 16.000 metros cuadrados de operadora que Maite Pulido no ha respondido y aparte no pero si quieren modernizar es que ni cuarto de baño hay ahí y una cosita nada más de Tenerife Norte los rodeos ya el cajero en el de La Palma mira que bien de Tenerife Norte los rodeos me parece vergonzoso que la gente que tiene que ir por arriba facturar por arriba que son los vuelos nacionales tenga que entrar no 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 tengas que entrar a las tiendas por obligación ah pero es que esa es la privatización en consecuencia de que los que tienen que estar en Madrid no en toda la repórtica en Madrid en Madrid está por los lados pero no está por los lados no perdona ya no 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 ahora mismo tiene que pasar por dentro en la T4 si no si no quiere en la T2 tiene que pasar por dentro yo uso la T4 que voy en Iberia de momento hay varias cosas yo respecto a la reforma eléctrica que hizo el gobierno de España lo que se encontró que era un déficit tarifario importante que es lo que tú dices Ana que no comprendemos del recibo de la luz que nos cobran peajes y nos cobran un montón de historias todo eso era un déficit tarifario que encontró el ministro cuando llegó en los cajones entonces la gaveta si la gaveta esa reforma eléctrica porque yo creo que un ministro que suspende una subasta de las eléctricas y que se enfrenta a un sector tan potente yo creo que no es sospechoso de nada todo lo contrario yo creo que ha intentado y de hecho ha conseguido un superávit en 2015 en la luz por eso ha dicho que ahora se iba a aplicar lo anunció en julio no creo que en julio nadie esté con la perspectiva electoral lo anunció en julio porque realmente hasta no conseguir el superávit no se podía bajar esa parte regulada o lo que llamamos peajes de la luz respecto a lo de el aeropuerto de Tenerife Sur el aeropuerto de Gran Canaria se terminó esta legislatura son procedimientos largos no sé si eso lo empezó el partido el gobierno socialista cuando estuvo pero no hay ni planos pero lo importante es que me resulta curioso que ahora que llegan cosas a Canarias que se está llegando a acuerdos y no me preocupan en absoluto después de las elecciones porque en realidad aquí todo lo que se suele decir en Canarias que el gobierno este ha sido malo con Canarias que no se ha llegado a calificar durante el mandato de maltrato a Canarias pues entonces no nos preocupemos porque si todos estos proyectos están ya pues el gobierno que venga como no será malo para Canarias sea cual sea sea el partido popular ha sacado estos proyectos si es otro gobierno no creo que vaya a romper unos proyectos tan beneficiosos para Canarias yo ya no creo porque hay que ser serios en esto y ya existían unos proyectos firmados entre gobiernos gobierno del estado con gobierno de Canarias muy buenos para Canarias pero pero que pasó que no se pudieron cumplir el plan Canarias aquellos famosos miles y miles de millones bueno es que cuando tú haces un plan tienes que dotarlo de fichas financieras si tú no ahora más vino a Canarias diciendo no sé si usted no lo recuerda bueno ya le miraba los ojos a Zapatero claro pero Dailo ese plan Canarias lo firmó estando de consejero de Hacienda la actual ministra de industria de que estamos hablando pero es que lo firmó Soria con Zapatero eso es como la ley de financiación que se votó en el congreso de los diputados la ley de financiación de los servicios Diana vamos a ponerlo si existe hay un pasillo enorme donde la gente no la puerta 33 y 34 funciona va uno detrás de otro y justo cabe otra persona nada más tercer mundista y horrible horroroso esa no esa no la T2 la T2 está más parañadora es que no tiene por no tener ni finger pero yo no lo estoy echando yo no me malinterprete yo no lo estoy echando ojalá venga ese dinero yo le echo la culpa al gobierno de Canarias por tener un aeropuerto que somos una comunidad turística uno de los que van a factura hay que decir sí pero no es no es el más rentable como ha dicho don Carlos Alonso evidentemente el más rentable no es como nos ha vendido don Carlos Alonso está delante Barajas está delante del Prat y evidentemente Mallorca y Mallorca y hace unos meses hablábamos de la privatización de AENA privatización privatización al final acabamos de reconocer todos que la decisión es el 51% que lo tiene AENA con lo cual no se ha privatizado estuvimos con ese mantra meses y meses y meses con lo cual pero es que quien compra AENA con la deuda que tenía también se supone que está en este caso el tema de los dos tercios que es lo que se refiere en el referendo en el en el estatuto del gobierno de Canarias que como lo privatiza también lo podría dejar de gestiones públicas que era lo que se hablaba en aquel momento porque tampoco se ha privatizado un 2 o un 3% hablamos de un 49% el siguiente paso ¿cuál sería? igualarlo al 50% y hablamos de uno de los aeropuertos el cuarto que más factura en España en este caso nos ponemos un poquito serio y vamos a hablar de sanidad nuevamente porque los recursos y los médicos han disminuido los servicios de emergencia de las islas pierden médicos y recursos les quiero preguntar por su opinión al respecto de algo que usamos todos en cualquier momento evidentemente tenemos menos profesionales y menos recursos según el propio informe del ministerio de sanidad y evidentemente también tenemos que preocuparnos con respecto a los facultativos es decir 139 en diciembre del año anterior son 16 menos que hace 3 años atrás teniendo en cuenta que aquí la población no ha decrecido es decir si encima analizamos en profundidad los datos nos damos cuenta de que más del 80% de los servicios o del personal está externalizado pertenecen a empresas que son privadas y si además lo miramos con respecto a los enfermeros concretamente el 90% de los que desarrollan actividades laborales las desarrollan para una empresa privada de las que dependen esto ha supuesto el conflicto por ejemplo en las palmas de Gran Canaria en el que se llegaban a plantear incluso las huelgas por no escuchar y no atender las peticiones contra la empresa estamos ante evidentemente el desmantelamiento progresivo de lo que es la sanidad pública en nuestro país en nuestra región y me gustaría que más que de hablar de la sanidad estatal hablemos de aquí que es una competencia del gobierno de Canarias ¿me permiten ahora que comience Maite Pulido? Bueno yo pienso que pienso no la realidad de una empresa como es el Servicio Canario de la Salud o cualquier servicio de salud de una comunidad autónoma es que lo más importante es capítulo 1 o sea es su personal sus recursos humanos somos una empresa de servicio una empresa pública de servicio y sin el personal que es la base lo que sustenta la atención que se da a los ciudadanos no podemos funcionar es además contradictorio que el presupuesto en sanidad se haya ido incrementando a medida que hemos ido remontando los presupuestos de la comunidad autónoma es verdad que en un 3 en un 4 este año menos en un 1% pero tiene la subida del año anterior y que el capítulo 1 sea lo que se abandone sin los servicios de urgencia si viéramos que es que están funcionando bien pero todos sabemos que han sido durante 4 años noticias por estar colapsados los pacientes en los pasillos los ciudadanos pues en una situación que para mí ya no solo inhumana sino atenta a su dignidad personal y entonces si vamos a reducir y seguimos en un servicio de emergencia un servicio vital en el que dependen miles y miles de vidas de personas si yo creo que apelo al consejero llegó muy bien yo sabes que no he hecho prácticamente crítica en sus 100 primeros días he respetado incluso le regalé un día yo también te quiero un día aquí por sus planes pero yo por ejemplo hoy veía una noticia en la que unas peonadas que él denostaba y que decía que no era la solución al problema de la sanidad ahora anuncia bombo y platillo que va a bajar la lista de espera trabajando las tardes y los fines de semana yo creo que hay que ser coherente y hay que tomar decisiones valientes en sanidad él sabe cómo hacerlo porque es una persona del sector y le animo a que no vaya por la línea en que en este último mes esos titulares que está dando y que no van a solucionar en nada los problemas que tenemos en la sanidad canaria por ello les iba a preguntar a continuación pero el porqué de esta asfixia generalizada ¿cuál es la causa final para que esto fíjense lo que acaba de decir Maite Pulido no se puede abandonar es verdad que la subida este año es tan solo de un 1% y hay que decirlo pero también ha habido algunas subidas anteriores entre el 3, el 2, el 4% si miramos un poquito hacia detrás ¿por qué se abandona el capítulo 1? ¿por qué en la parte más humana y esencial de un servicio que prestan personas cualificadas hay tanto conflicto? pero ¿por qué funcionan tan mal todas las competencias que nos han derivado educación sanidad asuntos sociales y yo no soy experto y Maite es la que sabe aquí y ya puede opinar pero para mí que están fomentando o sea con la bajada de enfermeros con la bajada de médicos no contratándolos en los servicios públicos la gente se está yendo a la privada yo creo que lo está fomentando el mismo gobierno de Canarias me parece a mí ¿no? porque si es que si no ponen más médicos no ponen más enfermeros la gente ve que la lista de espera no camina no te queda más remedio que hacer tu seguro privado pero no todo el mundo se lo puede hacer la salud es un bien primordial y la gente lo prioriza pero ¿pero tú no crees que lo están llevando ellos directamente? yo creo que el gobierno de Canarias directamente al asunto privado yo creo que sinceramente no hay una planificación ni una capacidad no ha habido una capacidad de gestión ahora mismo Canarias hace 5 años no tiene plan de salud no tiene plan de urgencias o sea los documentos básicos de una comunidad autónoma que rige su política sanitaria no tiene plan de infraestructura decían que como no había dinero si vale aunque no haya presupuesto en capítulo 6 sino poco tú tienes que priorizar lo que vas a ejecutar o sea decidir dónde no hay plan de recursos humanos efectivamente y hablando de planes de recursos humanos planes de emergencia que no existen pero no es clave esto no es lo que debería de contener los programas electorales y lo digo de verdad porque ustedes no creen que estos son los temas importantes para las personas y uno uno un asunto con otro y así aprovechan también y van dando su opinión tanto Pedro Martín como Dora González iba a llamarte Ana Mendoza perdón Dora González alrededor de 10.000 inmigrantes alrededor de 10.000 inmigrantes siguen sin tarjeta sanitaria para que ustedes entiendan bien 10.000 inmigrantes son 10.000 personas porque a lo mejor no caemos en la cuenta cuando decimos 10.000 inmigrantes y no nos importa tres pepinos a nosotros si nos importa que los seres humanos tengan derecho a la sanidad universal que procesa nuestro país y que naturalmente de las que nos beneficiamos todos y por cierto era una promesa de estas de las que hablamos electoralmente en el mes de agosto de que se iba a solucionar ya han pasado de las elecciones del 24 de mayo algún tiempo no ha habido tiempo suficiente para solventar ese decreto que limita la tarjeta sanitaria a más de 10.000 inmigrantes el 16.000 2012 perdón para buscar una solución estos no son los asuntos por los que deben estar los gobiernos en marcha y no para la amenaza el chantaje como ya hemos denunciado aquí a lo largo de la noche yo creo que es importante tener en cuenta que hablamos de seres humanos porque se nos olvida ¿qué opinión tienen al respecto? bueno te contesto a las dos la primera recordemos todos llegamos a Nueva María en marea blanca eso a nosotros nos viene a nuestras cabezas las grandes manifestaciones que hubieron sobre todo en Madrid o en las grandes ciudades de España porque ¿qué vale era el argumento? la privatización directa ni siquiera encubierta de que se pretendían algunas comunidades como Valencia o Madrid de la sanidad pública ahí venían las mareas blancas a las cuales el gobierno estatal desde el día desde enero de 2012 a través de su reforma laboral le dio formato de ley y les permitía que eso ocurriera como vamos nosotros a día de hoy a contratar estamos maniatadas todas las administraciones públicas y nuestros contratos no solo son limitados sino además castigados por lo tanto no nos vale nuestro aumento en el capítulo 1 porque no puedo contratar a nadie no puedo convocar OPE más allá del 10% de reposición absolutamente ni una más ni una más por lo tanto no le podemos medir a ningún gobierno ni autonómico ni a alguna administración local siquiera o insular que contrate a través del capítulo 1 porque esa reforma laboral no nos lo permite así de simple ahora podemos decir que este consejero o el otro o el anterior no importa el color que sea ha hecho dejación de sus funciones es que si si contrata por encima de lo que le permite el que será despedido no es él es él y todos los que contrate demás la segunda parte que en tanto eso es una tasa de reposición para las jubilaciones pero para llevarlo a las oposiciones y eso es así en educación y sanidad pero no para contratar y dejar como se están dejando los servicios sin sustituir no tiene el gobierno las sustituciones está la lista de reserva para sustituir al que se enferma tiene excedencia o se va de vacaciones pero no se están contratando por eso se están dividiendo los recursos eso son las sustituciones claro pero la tasa de reposición es para sacar las plazas de la gente que se jubila a las oposiciones el resto tú puedes hacer contratos y lo ha reconocido el gobierno de Canarias lo que pasa es que no se están haciendo y se están dejando personal sin contratar para sustituciones en el ámbito sanitario pero la sustitución es una cosa sabiendo como está la sanidad pero el aumento de la población lleva consigo el aumento de profesionales hace cuatro años que la relación de puestos de trabajo del gobierno de Canarias en sanidad no se incrementa en los planes de gestión en los programas de gestión convenida que se firman entre los gerentes de cada hospital y la consejería normalmente tú como gerente le dices las plazas que necesitas porque igual en La Palma necesitas un neurólogo pero no necesitas un internista o al revés entonces cada hospital pide los recursos o un cardiólogo en la zona sur o un pediatra que no lo hay ni los fines de semana eso lleva suspendido para una población como la que estamos desde el año 2007 esas nuevas acciones pero la pregunta de verdad para los que estén en casa tras el cristal intentar nosotros con nuestras palabras salir de la pantalla y tocar un poquito su corazón una señora y un caballero que esté ahora mismo en su sillón viendo no corras que es peor hay un ratito a estos locos de Canal 4 cómo le podemos explicar que habiendo recursos y teniendo la posibilidad legal de ampliar las plazas no se haga no tiene explicación evidentemente que no tiene explicación don Pedro voy a hablar claro claro no habló claro Maite Maite dijo una cosa muy clara mala gestión y mala planificación en infraestructura dijo más cosas pero son las principales infraestructura claro en la laguna un centro de salud la laguna Mercedes enfrente del mercado una obra que costó un montón cuando vayan a iniciar la obra otra vez otra fortuna de dinero la mala gestión por supuesto está claro y la sanidad no ha privatizado ha sido no se ha cogido un hospital y se le ha vendido una empresa particular lo que se ha dado es la gestión es exactamente igual que un ayuntamiento tiene el servicio de recogida basura se lo da una empresa pero los obreros y todo eso es del ayuntamiento cuando el ayuntamiento quiere lo vuelve a coger se dio la gestión ¿por qué es gestión privada? porque la gestión pública es muy difícil de trabajar para cualquier cosa es una cantidad de documentación fíjense ustedes antes pero entonces el problema no viene ahí porque usted también ha dicho en varias ocasiones la administración pública es difícil de trabajar el problema no viene en que quizás habría que desarticular un montón de maraña legislativa que impida que la administración pública sea más allá exacto un consejero del gobierno de Canarias el consejero de agricultura una de las cosas que está trabajando me dijo casi una premisa estamos trabajando desmontar para simplificar fíjese usted fíjese usted lo que estaba diciendo Maite y de la contratación de personal en la seguridad social antes en la seguridad social todos los meses entraban gente fija o sea entraban y entraban fija de plantilla había unas listas que se iban con sus baremos todos los meses los que estaban allí y la gente miraba todos los meses estoy en el 44 pues en 8 meses estoy dentro mira Pedro perdona que te interrumpa desde el año 99 miles de personas desde el año 99 la lista que hay es no oficial fíjate como estamos de planificado que esa es otra de las reivindicaciones de que las listas se hagan oficiales y baremadas es que es increíble el centro de salud de la cuesta que tú hablabas del de la 1 que lo acaban de terminar que decía antes que lo terminó con 16 años con 16 años pues fíjese usted no oficiales el centro de salud de la cuesta el ascensor no cabía la camilla pero es que eso ya pasó en Lanzarote en otro es cierto salió la noticia hace unos meses y fue Jesús Morero el que tuvo que arreglar ese ascensor y por eso decía antes Javier Ameo que lo ha inaugurado pero vamos a ver eso es lo que yo me refiero de que la gente está en casa la gente está en casa y le pedimos que la gente vaya a votar que participen de la democracia que todo esto es una responsabilidad grande que nos acordemos los derechos que tenemos hoy y que no tenían hace bueno pues hace prácticamente 4 décadas un poquito menos ya está bien de tanto cachondeo que hay gente que gana dinero y hay gente que tiene que planificar y hay gente que está trabajando es que hay algunos que están en política y están pensando más dónde se van a colocar y dónde se van a enchufar cuando se acabe la legislatura o dónde me pueden colocar coño ahora que no puedo repetir aquí o allá y no se dan cuenta de que se hace un ascensor donde no cabe una camilla porque no dimite el responsable a quién se le piden cuentas de estas cuestiones porque se nos vuelve a olvidar que nosotros los que estamos en casa somos los jefes de los que nos administran y ya está bien de tanto mamoneo y de tanto cachondeo es insultante que pueda morir personas sin dignidad sin privacidad acompañados si es que pueden y caben en un pasillo mientras están haciendo todas estas cuestiones o mientras políticos están pendientes si un alquiler en Madrid vale 1800 euros y quedo como senador o diputado en el congreso porque hay muchos políticos que están pendientes de eso y yo creo que ustedes comprenderán que en siglo XXI como nos encontramos no es lógico que los recursos y los médicos vayan hacia abajo y con esto concluimos este tema para poder avanzar una última valoración perdón por el speech pero es que uno también tiene su corazoncito lo que no es lógico es que una persona vaya al médico le digan que tiene la presión baja que tiene que hacerse una analítica y ¿sabes cuándo tiene que mandarse a hacer la analítica? un mes y medio y a esperar el mes y medio que te haga la analítica que es lo que sucede lo que dijo Ana Mendoza que si tienes la posibilidad te vas por lo privado porque lo solucionas así esa agilidad privada no se puede traspasar de alguna manera a la sanidad pública es que a lo mejor lo que dice Ana Mendoza es que el error está en que todos los que nos han gestionado desde el año 99 o 2009 no sé qué color y ojo porque yo no hablo de colores políticos para qué queda claro aquí porque algunos en casa estarán mañana llamando al de la moto y al otro llamen al loco este que no aquí se pone a Caldo Pota lo que hay que poner y es la incapacidad sea PSOE Coalición Canaria o PP y le guste a Coalición Canaria al PSOE o al PP que para eso chupan del bote porque muchos están chupando del bote cuando suceden estas cosas y si no metan la cabecita debajo de la huella y hagan las cosas bien que es lo que tienen que hacer a lo mejor es que ninguno de estos gestores desde el año 99 hasta el día de hoy ha pasado jamás por la seguridad social excepto para hacerte la foto ¿Para empezar tiene seguro privado? por lo tanto no se están enterando de cuál es la situación porque yo me tropecé hace exactamente siete años pero vamos a ver pero corrígeme ¿tienen derecho a seguro privado? Ana con un señor le pregunto ¿tienen derecho a seguro privado? no no es que tengan derecho es que encima la propia administración se lo paga es que va incluso porque ya era demasiado escándalo que estuviera todo el mundo como está y los señores con lo que ganan es como lo del teléfono se lo pagamos se escuchó la legislatura si quieren hacer ellos un seguro privado si yo quiero hacerme un seguro privado me lo tengo que pagar yo no me lo paga la cadena en la que trabajo ¿por qué lo tenemos que pagar todo? con un político de estos que está toda la vida en la política que no le conozco otra profesión me lo tropecé hace justo siete años porque recuerdo la fecha por algo dramático que me ocurrió a mí hace siete años en un pasillo de la seguridad social de la Candelaria en habitaciones y se revira para mí porque me identifica se revira para mí y dice y tú siempre porque era cuando yo protestaba en educación y tú siempre protestando y yo no sé como esta gente no se conforma que fíjate tú el pasamano que hay en el pasillo qué horror digo mira y en el de arriba también hay en la planta de abajo también pero lo que tú no sabes que el profesional que están aquí trabaja en el doble y chapo por los profesionales de sanidad la época del Titanic ya estoy harta y las clases altas medias bajas aquello de que podía bajar abajo nunca desaparecieron ya debería de cambiar porque parece que tenemos un gran Titanic en algo universal y que repito todos utilizamos en algún momento de la vida les pido su opinión sincera al respecto ahora vamos a tocar quizás un tema espinoso un tema complicado un tema sensible en Canarias un tema de varias opiniones pero un tema que también se debería de poner el foco y el asunto y el en este caso los puntos sobre las ies de manera clara no quería terminar evidentemente sin tocar este asunto 40 años después España y digo España España repito España que no Canarias España honra a las víctimas del Frente Polisario y el M.Payá que quede claro España honra a las víctimas del Frente Polisario y del M.Payá ¿por qué he hecho tanto hincapié en España? porque Canarias no reconoce como víctimas propias a los producidos por el M.Payá y ustedes dirán el M.Payá hablamos de terrorismo hablamos de terrorismo en Canarias hablamos de que el colectivo Acabit Acabit perdón Acabite fundado en 2006 precisamente para luchar por el reconocimiento de estas víctimas más de 150 familias más de 150 familias y ojo más de 150 familias si no contamos como víctimas de un daño colateral el aviso de bomba en Gando que fue uno de los peores accidentes de aviación que se produjo en el aeropuerto de Los Rodeos el que todos conocemos el fatal accidente de aquellos dos Jumbo eran los dos aquellos dos Jumbo que desgraciadamente 500 y pico personas porque si tenemos que contar a esas víctimas estaríamos hablando fíjense ustedes de casi 700 en total pues naturalmente esta la presidenta la señora Lucía Jiménez decía que jamás han hecho nada y no pueden seguir humillándonos refiriéndose a las autoridades en Canarias y evidentemente también decía que tras 40 años es el olvido y han estado abandonados a su suerte en este caso es un acto que se desarrollará en la delegación del gobierno de Las Palmas de Gran Canaria representantes del ministerio de interior entregarán las condecoraciones condecoraciones perdón y encomiendas y grandes cruces a los afectados y a sus familias y repito que son más de 150 familias que es lo que está sucediendo en nuestra región en nuestro archipiélago miramos para otro lado no tenemos memoria histórica esa de la que denunciamos tanto cuando se cambia el nombre de General Mola de General Franco de los monumentos no hay memoria histórica para cuando el terrorismo ha sido propio o desde aquí desde Canarias cuál es su opinión al respecto don Pedro no lo ha habido no lo ha habido y aquí parece que este pueblo no sé lo que piensa a veces yo estoy cansado y usted me ha escuchado más que nadie en decir que en la laguna tiene una calle el Che Guevara un tío que mató un montón de canarios le quitó todo a los pobres que trabajaron y le quitó todo y lo de Acabite es principalmente por los del Frente Polisaria que la gente se olvida mucho los niños del Frente Polisaria mire yo los niños más que yo para un niño con el deseo que tuve de tener nietas mira toda mi vida y yo creo que somos un pueblo que hemos sido acogedor somos un pueblo bueno porque nadie no nos puede decir lo contrario pero los del Frente Polisario con sus reivindicaciones que para ellos pueden ser injustas o no justas y yo no voy a entrar a valorar mató a varios canarios a unos cuantos y secuestró a varios canarios a unos cuantos pero se lo preguntan a los familiares de todos ellos y yo le doy la palabra a todos esos familiares a ver que es lo que diría a ver lo que diría ¿y qué pasa con la sociedad canaria que no reconoce este homenaje? ya no hablamos de la parte pública ¿qué es lo que sucede en Canarias? hay muchos yo conocí en Las Palmas después le perdí el contacto familiares de personas que estuvieron a unos hijos unos tres o cuatro meses secuestrados allí metidos y que no le daban ni agua hombre por favor hay que tener en cuenta incluso y les pido más opiniones a la Mendoza Dora que desde algunas órbitas políticas muchos consideran a Cubillo un héroe yo no sabía que eran tantas familias vamos tantas personas 120 personas más de 150 familias pues más de 150 familias me parece tarde bueno pero más vale tarde que no nunca que se le haga un reconocimiento a esta persona y lo que estaba diciendo Pedro o sea apoyar a lo del Frente Polisario con todas las que nos han hecho con los pescadores sobre todo además pues yo no entiendo o sea lo que estás diciendo tú también lo cambiamos el nombre en las calles y no le hacemos un reconocimiento a las personas muertas o sea a las que han matado el terrorismo el terrorismo cercano no el terrorismo de ETA que muchas veces decimos ay los pobres la gente de ETA un terrorismo que está a la misma magnitud que el del País Vasco terrorismo ETA fue ETA y estos fueron actos terroristas y parece mentira que bueno pues me alegro y me solidarizo con la familia y que se le haga el reconocimiento este en Gran Canaria Maite totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ana yo más vale tarde que nunca me alegro de que por fin se los reconozca y si es cierto que a veces una falta de sensibilidad son actos terroristas y deben o sea debemos tener memoria los canarios son cosas tristes y me alegro que por fin se vea reconocido aunque sea en homenaje aunque sea tan tarde 40 años después todo aplauso a cualquier víctima de la violencia sea la violencia que sea me da exactamente igual cuenta conmigo no importa que violencia sea lo que también es verdad que de la misma manera que cuenta con mi aplauso quien sea víctima de cualquier tipo de violencia cuenta con mi repulsa aquel que santificamos por ser el que agrede eso tampoco lo admito por eso pregunto que pasa con esas órbitas políticas que entre comillas idolatran o tapan o no reconocen acciones concretas que hay que tener un poquito de memoria sobre actos concretos actos terroristas que es de lo que estamos hablando que también sucedieron porque evidentemente uno puede siempre luchar y pelear y plantear lo que quiera cada región de ahí el plurinacionalismo que existe en nuestro país y con el mayor de los respetos pero hubo una época aquí como le ha sucedido a ETA durante muchísimos años donde con el asesinato o con los atentados se predominaba o se quería llegar a uno nada justifica matar a nadie nada no hay ideología no hay afecto no hay nada que justifique que yo sea dueño de la vida de nadie nada no importa colores no importa afecto no importa religiones nada no somos dueños de la vida de nadie cualquiera cualquiera que decide matar a otra persona hombre mujer niño da exactamente igual tiene que ser condenado y tiene que caer toda la justicia sobre él la pregunta de Daylo Daylo hipocresía pura hipocresía pero también es verdad que nuestro propio a lo mejor tendrá algo que ver que nuestro porque lo llamamos nuestro terrorismo meme para allá a lo mejor es un terrorismo que en ciertas esferas políticas muy ultranacionalistas muy independentistas todavía lo ven de una manera casi romántica por decir algo lindo de nuestra historia el romanticismo contra la muerte y la sangre no puede existir una cosa es un movimiento por la autodeterminación independencia del archipiélago canario que es respetable quien quiera pensar de esa manera es libre de hacerse cualquiera tiene el libre el libre pensamiento es para todos los seres humanos y para todos los ciudadanos llévenlo en un programa electoral esos que decíamos que deberían de ser de obligado cumplimiento y que los ciudadanos les den el voto tan sencillo como eso bueno finalmente si les parece y hablando de lo mismo de nacionalismo y de asuntos importantes y hablando de la soberanía nacional y la indisibilidad de España la imposibilidad de dividirla hablábamos la semana pasada del artículo de nuestra constitución el 155 y Rajoy advierte que recurrirá recurrir no madre mía recurrirá discúlpeme que se me ha pegado la lengua al tribunal constitucional si el parlamén finalmente aprueba la resolución independentista como parece que se está gestionando por esperar Maite no han esperado a convocar a la junta de portavoces ni que el partido popular nombre al suyo o sea tienen como una prisa increíble en el parlamén para sacar adelante esta resolución el presidente creo que ha sido claro el presidente Mariano Rajoy ha sido muy claro manifestando que si finalmente el parlamento catalán aprueba esa resolución independentista que todo parece indicar como decíamos nosotros que así va a ser que va a recurrir al tribunal constitucional y ojo con la aplicación de ese artículo el 155 de nuestra constitución que podría dejar a Cataluña sin autonomía y sinceramente ante estos asuntos yo sí que creo que debe existir un pacto político nacional una unidad nacional y que evidentemente no tiemble el pulso felicitamos a Mariano Rajoy por esta manifestación y esta cercanía y esta respuesta pero también decimos que al fin se dan las ruedas de prensa y se afrontan los problemas de frente y no a través de un plasma que es como se tienen que hacer las cosas en este país para cuando nos llueve a mal y como en este caso nos llueve para bien con esto concluimos señores sus opiniones Maite Pulido si estamos en un problema una amenaza que tiene España ahora mismo una de las situaciones políticas más difíciles yo creo desde la época me atrevería a decir desde la época de la transición o sea estamos en un momento en que se puede romper la la unidad de España y el es necesario política con mayúsculas como hablábamos antes que todos los líderes de los partidos políticos y los que están o no representados en el Congreso y por eso el presidente creo que ha sido muy responsable reuniéndolos y pidiendo el apoyo para una situación en que la unidad de España está en juego y que habrá que ser contundente y evidentemente si Cataluña incumple y falta a la legalidad y falta a nuestra constitución un ataque a nuestra constitución habrá que tener que aplicar el artículo 155 habrá que tomar las medidas que haya que tomar no sé si la he escuchado bien un ataque a nuestra constitución me pareció en toda regla efectivamente y no se puede faltar a la legalidad ni atacar a la constitución que rige el país o sea no podemos estar permitiendo esos comportamientos que no son legales con lo cual felicito al presidente del gobierno por estar a la altura y a todas las fuerzas políticas que excepto Podemos que parece que no ha querido sumarse a este pues el resto si han estado a la altura y se unen al presidente del gobierno en una decisión que afecta a todos los españoles no solo a los catalanes Dora Tengo claro para mí después el celebre día del 23F y lo que eso nos trajo nuestras memorias y nuestros recuerdos creo que en este momento ni siquiera la crisis económica o cuando no nos han intervenido no nos ha intervenido da igual hemos estado en una situación tan grave tan en el abismo en este país y parece que bueno que lo diga yo está denominando prácticamente un golpe un golpe para mí es un golpe de estado administrativo no es con las armas es con los papeles que quizás tuvimos que haber sido más ágiles no es el momento fíjate la preocupación que tengo que ni siquiera voy a hacer un reproche en este momento al gobierno que tenemos que pudo haber sido más o menos ágil no este momento no me permite dudar pero también la radiografía que ha quedado patente es clarísima hay un partido popular hay un ciudadano y hay un PSOE que tienen claro lo que es este partido y el PSOE ya lo lleva en su nombre español y no nos arrepentimos ni nos echamos para atrás en cambio tenemos a un Podemos que ha decidido que representarse a unas elecciones para representar a todos los españoles pero el que se quiera ir de España que se vaya eso también es el mensaje que debe de escuchar la ciudadanía también confío plenamente en los catalanes a pesar de los resultados tan al límite que quedaron confío muchísimo en los catalanes en los catalanes que tienen claro lo que quieren en los catalanes que quieren seguir en este país porque este país es todo y ya está dentro de estos dos titulares me quedo ataque a la constitución por parte de Maite y también por parte de Dora un titular bastante elocuente un golpe administrativo porque lo es en toda regla no nos olvidemos de que el parlamén no debe estar muy legítima legítima legitimado repítelo por favor legitimado yo no sé Ana hoy me ha dado agua Ana y yo creo que algo le ha puesto legitimado cuando acaban de hacer un referéndum un camuflado que son las elecciones nacionales y la parte nacionalista las ha perdido don Pedro yo creo que hemos criticado muchas veces que los políticos no han controlado la empresa o los servicios o las obras que se han hecho y es lo que ha ocurrido en Cataluña aquí se le ha dado a Cataluña todo lo que ha pedido por intereses políticos principalmente y sobre todo los dos partidos principales se le ha dado todo dinero hemos ido pagándole 7 televisiones 14.000 horas de radio no sé cuántas embajadas en el mundo y el otro día uno es en el Perú que se quedaron unos chicos arriba de la montaña en vez de llamar a su embajada llamaron a los españoles porque es la que tenía las perras y la que sabía resolver el problema eso es la hipocresía tonta y boba de este país porque ya a esta gente se le tenía que haber dicho esto es un país que trabaja de esta manera y el idioma oficial es este y la forma de vivir es esta pero eso de que ellos hagan lo que han hecho lo que les ha dado la gana pues sencillamente se lo ha permitido el PSOE y el PP simplemente no es tan fácil como ellos piensan que se va a hacer para un puñado de votos porque claro el gobierno español le corta el grifo le corta la TV3 le toca todas las competencias que tiene sanidad asuntos sociales educación y Cataluña no puede hacer nada tanto es así tanto es así que ayer me moleste muchísimo cuando Hacienda repito Hacienda que todo es por Hacienda Hacienda hay otra cosa ayer viendo el partido de fútbol fue o sea dándole pitidos al himno de la UEFA me parece ya o sea caer en los más bajos no se puede caer pero tampoco quieren ser Europa no 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 era dando pitidos o sea la bandera y lo que sí quiero comentar es que mañana a primera hora será como a las 10 de la mañana el sindicato independiente de funcionarios ha convocado una manifestación o sea fíjate como están los funcionarios ya ya se están alzando y están alzando la voz como diciendo que no quieren ser independentistas que no quieren que le quiten la nacionalidad evidentemente el partido nacionalista vasco fue bastante contundente y mire que es un nacionalista una nación o un estado no se hace en un mes y afirmaba que ellos jamás harían algo así porque es atentar contra la constitución del país al que pertenecen si ustedes me lo permiten hoy no vamos a tener yo también te quiero y no corras que es peor porque estamos muy pasados de tiempo hemos tenido la sección de tu pregunta yo respondo que creo que la hemos alargado la hemos estirado y así procedemos urgentemente y de manera expresa la lectura de muchos de los mensajes que han participado desde casa me lo permiten ustedes señores bueno eso sí yo me adelanto y le mando un besazo enorme a mi abuela que está malita en el hospital y evidentemente quiero mandarle un besazo enorme para que se recupere pronto vamos a leer el siguiente que estaba por aquí 21 a 46 de la noche para que puedan ponérselos a ustedes en pantalla aquí pone Dailos soy el chico que habló contigo esta semana que no teníamos profesor si puedes dilo por favor pues mire lo decimos lo ponemos en pantalla y no solo eso sino aprovecho y les pregunto rápidamente para dar respuesta a este espectador la semana pasada él preguntaba que si evidentemente es un alumno de un instituto en el que el profesor va a tener una baja de larga duración decía buenas noches si un profesor tiene una enfermedad de larga duración la consejería de educación tiene la obligación de mandar a otro profesor aunque no sea de esa asignatura es decir pueden darle respuesta porque están vacíos pero van a poner música por una matemática no creo que puedan no creo música por una matemática no no depende depende de la especialidad que sea vale depende de la especialidad que sea pero no pueden mandar a uno de filosofía y letra a una música a la música alguien de letra no va a dar física alguien de letra no va a dar física pero estaría obligada la propia consejería a mandar al profesor porque están sin profesor tienen que mandar al profesor y lo que puede haber también es una redactación de horarios porque igual tienes uno de física y falta otro de física y el de física está impartiendo física y tecnología pero no sustituyen a los médicos y a las enfermeras ya no me asustó que no sustituyan supongo que irá acorde a esto como lo de sanidad ¿verdad? bueno seguimos buenas noches a todos Javier Abreu gracias porque gracias porque por ti veo debates de política y he cambiado mi forma de pensar continuamos con más mensajes hola buenas noches para Dora ¿qué le pasó al alcalde de Granadilla y el puerto de la Cruz que no pueden ir a Madrid a ver si Dora me lo explica gracias buenas noches hay más mensajes ¿qué injusto es que tengan el sector del taxi en pobreza y encima que hoy robaron a un pobre taxista sabiendo que el taxi es el sustento de muchas familias que muchos tienen que trabajar de día y de noche para alimentar a su familia más mensajes Javier ¿quién es el responsable del mal estado en el que se encuentran las jardineras del entorno del hospital universitario? yo sé quién es ese hola buenas noches este mensaje es para el señor Abreu me gustaría que nosotros le daremos curso a estos mensajes al señor Javier Abreu para que pueda dar respuesta me gustaría que dijeran ¿qué sabe de las tres licencias de discapacitados que el ayuntamiento concedió a Radiotaxi Laguna después de entrar en vigor la ley de transporte del gobierno canario desde donde prohíbe que la licencia de la Autotaxi se concedan a entidades jurídicas ya que según dicha ley solo pueden acceder a ellas personas físicas autónomos buenas noches a todos muy buena tertulia Javier ¿qué opinión tienes con lo que ha pasado a Olivia Delgado en Arico? como ven había muchísimas preguntas pero es que no teníamos tiempo para todo este de la OPE más justa ya lo leímos antes bien por Maite cuando y donde el PSOE ha estado vulnerando los derechos del trabajador pasamos al siguiente Clavijo cuando empezó de presidente entiendo que será se iba a comer el mundo ya se sentó en el sillón a cobrar que poco le queda el señor Javier ya consiguió las mariposas ponen por aquí ah si las velas el día de los difuntos efectivamente estos son unos mensajes donde expusimos anteriormente los informes en pantalla señor Abreu ¿cómo está el PSOE gobernando con coalición canaria en el gobierno autónomo y se presenta a las generales con nueva canaria ¿a qué están jugando? a la sillita pues él lo explicaba aquí decía que están gobernando pero que habrá que ver lo que pasa después del 20 de diciembre nos mandan un audio no sé qué dice este audio naturalmente por responsabilidad tendremos que escucharlo primero quitan la guagua la guagua entiendo que será la guagua 116 y añaden la 110 directa a las Américas Santa Cruz San Isidro con lo cual sube pasaje en las Américas que van sube pasaje que van a las Américas que van hasta San Isidro y dejan en los cristianos pasaje que va hasta Santa Cruz por ir completa con pasaje que se queda en San Isidro los de Tixa se tienen un lío se tienen un lío montado en las líneas del sur bueno una pregunta para que la vayan pensando ¿les parece adecuado que cueste Santa Cruz ADG 9,45 euros? no señor Abreu llevamos tres meses sin presión de agua en el cardonal no funcionan los calentadores y la lavadora y la lavadora ni le digo un saludo se lo pasaremos para que tenga conocimiento Antonio Arona felicitar al señor Segura por su trayecto Ría trayectoria su trayectoria ah perdón su trayectoria que pena no tenga 30 años menos aún así enhorabuena de los pocos que escapan en esta charca de pirañas buenas noches este es un poquito largo vamos a ir para Ría para poder leerlo vamos allá madre mía que largo buenas noches a los espectadores y a los invitados que cada jueves os sentáis para defender derechos y deberes de los ciudadanos que residen en Canaria mis felicitaciones mis más expresas felicitaciones a la invitada Maite Pulido que como cada jueves nos ha vuelto a mostrar una lección de maestría política porque como bien sabemos en la anterior legislatura ha sido diputada en el gobierno de Canarias lamentablemente en la actual legislatura no haya habido cabida para personas como ella con tan gran experiencia y currículum que una vez más esta noche nos ha mostrado a toda Canaria su gran experiencia profesional política y médica además de una humana además de muy humana ayudando directamente en cientos de casos los cuales tienen nombre y apellido casos que sin conocerlos y sin dudar dos veces los tomó de la mano hasta solventar cualquier problema de cualquier índole continúe doña Maite como hasta ahora cuenta usted con el calor humano de toda Canaria es maravilloso recibirlo y créame que es lo más importante de todo un fortísimo abrazo de Carmen neuróloga vamos a leer tres mensajes más porque estamos fuera de tiempo sí señor un abuso para poner la luz efectivamente bueno si son así de cortitos leeremos algunos más buenas noches porque nos hablan de las pensiones que lo van que lo van que lo que van a subir es 0,25% el año pasado fue un euro un euro wow este año si podemos hacer el crucero con el 0,25% en 300 y pico con 75 séptimos y vamos en primera clase bueno nos lo apuntamos y hablaremos sobre las pensiones vale la semana que viene buenas noches y que le pasa al señor del torco ya hemos dicho que tiene un lío increíble en el buffet y está tan saturado de trabajo que no podemos contar con él desgraciadamente hasta próximamente que entiendo que volverá a estar en esta tertulia ¿qué está pasando en mi tierra? prohíben la música de todo tipo en el parque de los arenales ni un timple para ese que los cuervos se ponen nerviosos 40 eucaliptus eucalipto con más de un signo no tiene valor no son autóctonos docosur 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 pone aquí con varios DC sobre el desastre documentos entiendo sobre el desastre del hombre sobre el sistema demagogia este es mi pueblo guía y zora por cierto donde está ese viento sur con colmillos que arrancó en las autonómicas cabildo parlamento que pena así nos ponen lo que quieren la isla no es tan grande como está un poco complicado el mensaje si les parece vamos a leer el último buenas noches y unos corazoncitos que nos mandan por aquí hay muchos más mensajes pero de verdad que nosotros ahora mismo no tenemos más tiempo de abordarlos aquí nos manda esos corazones se los devolvemos con mucho calor y con mucho amor de acuerdo si les parece como dijimos que no teníamos no corras esta semana quiero contar hablabas de los 9 con cuántos Santa Cruz de América 945 cuántos kilómetros 75 aeropuerto del norte estación de guaguas de la laguna cuántos kilómetros hay aeropuerto del norte estación de guaguas de la laguna la de San Benito sí la de San Benito nada la de San Benito no la que está ahí es Santa Cruz la de abajo de Santa Cruz o la de San Benito no Padre Ancheta Padre Ancheta sí la nueva estación cuántos kilómetros habrá nada ahí no habrá nada de distancia 245 pagados por mí sí bueno 2 euros 45 en mi Facebook personal de ahí lo cañizares lo pueden buscar ahí hay un debate abierto se puso una foto de un ticket de Tixa ticket fechado en noviembre ahora mismo trayecto Santa Cruz ADG 9 euros 45 yo conozco a personas que han porque en el ahí ven que está el mantenimiento el chofer lo que tal lo quieren argumentar así yo conozco a personas que han volado Madrid-Paris sí repito Madrid-Paris por 12 euros qué miedo hay piloto qué miedo hay mantenimiento qué miedo hay lo que tú quieras no hay mantenimiento miedo lo que tú quieras un camión de eso hay pero 12 euros por 9.45 un trayecto de guagua señores nos vamos y les esperamos la semana que viene si le parece yo creo que por responsabilidad y tal cual empezamos nosotros el programa lo vamos a concluir diciendo que el señor Manuel Jiménez Jiménez mayor de edad y provisto de DNI número lo reservamos por privacidad del caballero en nombre y representación de la compañía mercantil denominada Radio Gigante Sociedad Limitada Unipersonal que quede constancia de quién y estamos hablando no vamos a citar la dirección ni nada de esto expone primero que conozco y acepto incondicionalmente el contenido del pliego de cláusulas administrativas particulares aprobados por resolución de la viceconsejería de comunicación que rige el concurso mencionado y al que se tiene que ajustar la prestación del servicio segundo que conozco y acepto que el pliego mantendrá su vigencia mientras dure el contrato que me comprometo a suscribir si resulto adjudicatario repito contrato que me comprometo a suscribir si resulto adjudicatario tercero que conozco y acepto que el citado pliego se mantendrá en sus propios términos sin perjuicio de aquellas adaptaciones previamente autorizadas por la autoridad administrativa competente o que se deriven de la normativa vigente bueno esta es una declaración como están viendo de compromiso firmadita y selladita 26 de enero de 2007 2007 porque estamos hablando de un concurso que es eterno concurso de TNT segundo don Jorge Enrique Suárez Cruz con documento nacional de identidad número lo reservamos por la privacidad de la persona en nombre y representación de explotaciones Araime SLU situada en nos lo vamos a ahorrar ya sabrán ustedes donde está expongo primero que conozco y acepto incondicionalmente el contenido del pliego lo que acabamos de leer segundo que conozco y acepto el pliego mantendrá su vigencia tercero que conozco y acepto que el citado pliego se mantendrá en su propio lo que acabamos de leer y cuarto que reúno todos los requisitos necesarios para contratar con la administración por ello solicito que se tenga presentada la oferta relativa a la concesión en el ámbito estatal múltiple digital del ámbito local de referencia TL01 Tenerife Arona Lote 6C registrado con su fechita de registro también bueno pues a estos dos señores decirlo tendrán que atenerse a las consecuencias de su juramento porque también hay otras declaraciones juradas donde todo tiene un valor fehaciente y entiendo que el valor fehaciente no puede ser documentación falsa el valor fehaciente no puede ser hacer trampa esto es como aquel que está en el examen del colegio y suspenden al que lo terminó bien y al que lo han trancado pillando le ponen matrícula de honor nosotros a estos dos señores les advertimos o les decimos que se atengan a las consecuencias de su juramento porque hay que ser responsables y que ellos mismos se pregunten si han o no cumplido presentando esa documentación en un concurso público donde sinceramente todas las empresas deben partir del mismo lugar y jugar con las mismas cartas y no evidentemente con cartas marcadas y que no se ajustan en ningún caso a derecho así que en defensa de la libre empresa en defensa de la igualdad de oportunidades de la justicia y la verdad estos que están aquí estos locos de Canal 4 van a luchar para que ustedes puedan seguir disfrutando escuchenme bien porque no otros y no todos pueden decir lo que aquí decimos de la televisión de todo Tenerife así que buenas noches y hasta la semana que viene se les quiere un montón ¡Suscríbete! 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 Me siento feliz Me siento feliz Me siento feliz